hermano muy buenas tardes o noches dependiendo cómo usted esté en lugar donde usted está voy a ponerla un poco aquí aunque aquí está mejor la luz me parece que vayamos muy bien ok un saludo a todos hoy es mayo 6 del 2022 y un saludo a todo el día que es viernes vamos a continuar haciendo un resumen de lo que se ha venido hablando en estas dos semanas quisiera saber si me pueden escuchar me pueden decir si se escucha bien si me escuchan bien a mí si me escuchan bien pueden poner el dedito diciendo que si la el audio está perfecto no más eso muy bien o sea ya veo ahí los deditos y bueno lo cual significa que el audio está perfecto muy bien bueno entonces hoy día vamos a continuar se escucha bien perfecto gracias mariano el tema de hoy es una recapitulación de lo que estuvimos pidiendo hablando acerca de el primer y segundo avivamiento eso es algo para si usted es evangélico si usted se cambió del catolicismo al evangelicalismo por alguna razón circunstancia o motivo en su vida sea cual sea la razón ahorita no vamos a hablar de esa razón sino que si usted entró pero no supo de dónde vino esa secta o el evangelicalismo bueno hoy día vamos a hablar de eso de una forma diríamos muy resumida vamos a hacer que el tiempo nos ayuda para poder cómo hacer una compresión y comprimir todos los datos que nos llevaría tal vez meses porque son doscientos años son doscientos años de poder entender el desarrollo por ejemplo vamos a ver voy a poner aquí vamos a poner algo de contexto de lo que vamos a estar hablando por ejemplo aquí dice fundación de la ciudad de méxico a ver mexicanos al grito de guerra dice es 27 de septiembre de 1821 el 27 de septiembre de 1821 se funda la ciudad de méxico antes de eso no había ciudad de méxico entiende por ejemplo usted mexicano alguien le dice o amigo mexicano un saludo muy bien una pregunta si dígame por favor cuando se fundó la ciudad de méxico usted que mexicano usted que nació allí cuando se fundó usted de una forma así rápida concisa maciza en menos de tres segundos usted dice entonces sabemos que el nacimiento de la ciudad de méxico oficialmente fue el 27 de septiembre de 1821 antes de eso no había ciudad de méxico eso no significa que la gente no vivía ahí claro que vivió y vivieron por muchos años pero la fundación oficial tiene una fecha tiene una fecha 1821 a 1921 son 100 años de 1921 a 2021 son 200 años o sea estamos en el 2022 septiembre está unos meses de aquí en unos meses más van a celebrar el 202 años de fundación de la ciudad de méxico no se siente usted alegre de que su ciudad tiene 202 años o sea ya se sabe o sea usted puede viajar a cualquier parte del mundo y si alguien le pregunta amigo mexicano sí dígame dígame cuán antiguo o cuándo se fundó la ciudad de méxico y usted con mucho orgullo conocimiento una persona culta que conoce su historia que sabe dónde está parado usted va a decir 27 de septiembre de 1821 oiga usted sabe la alegría que va a dar a la gente saber que usted sabe el nacimiento de su ciudad de origen en las religiones es lo mismo si a usted le preguntan por ejemplo oiga un momento ¿cuándo se fundó su secta? no sé solo sé que el Espíritu Santo vino me sacudió y bueno sube una conversión increíble y milagrosa ok está bien vuelvo a preguntar ¿cuándo se fundó su iglesia? o su secta? no eso no es importante ok por tercera y última vez le doy una oportunidad para que usted quede bien ¿cuándo se fundó su iglesia? y el nombre y dónde no le van a responder no le van a responder hoy día vamos a hablar de eso para que se dé una idea cómo nace en todo esta ensalada de sectas que pululan en todo México en todo Centroamérica y todo Sudamérica ¿no le gustaría a usted saber la verdad? bueno ya sabemos cuando se fundó México 27 de septiembre de 1821 ¿se dan cuenta? ya sabemos por eso los amantes de la cultura tenemos que conocer tenemos que estar bien informados porque si alguien le pregunta a usted vecina yo nací en México pero yo no sé cuándo se fundó mi país ¿usted sabe? usted sí sabe y entonces usted puede decirle con mucha paciencia porque a veces no todos tienen la capacidad de aprender pero usted sí le está enseñando ¿no? a su compatriota cuando se fundó la Ciudad de México y así todos tienen conocimiento vamos a hacer un recuento histórico vamos a remontarnos hasta el siglo 18 vamos agarra su pasaje tenga su pasaporte a la mano y vamos a viajar unos 200 años y más más o menos vamos a ir al norte a los Estados Unidos pero vamos a ir a la parte más norte este de los Estados Unidos más o menos 1700 vamos a ir tenga su equipaje a la mano tenga con usted en este momento ¿no? su celular para tomar fotos de ese tiempo y viajemos estemos en ese momento allí ¿se ha preguntado de dónde vienen las sectas que pululan en Latinoamérica? si no se ha preguntado y sucede que usted es parte o miembro de una iglesia o estas sectas es menester ¿sabe lo que significa la palabra menester? no es menestras alguien una vez yo dije eso menester me decía hermano ¿pero por qué habla de comida? ¿cuál comida? dijo menestras no, no dije menester que es diferente bueno yo no sé que es menester bueno vamos a ver aquí está en menester aquí está para darles la lo que significa es necesario es algo necesario ¿no? algo que es parte formal de un trabajo es necesario aprender es menester aprender eso es muy importante cuando tenemos que conocer la religión hay mucha gente que no le interesa la religión porque es una pérdida de tiempo créame en cierto sentido tiene razón es una reverendísima pérdida de tiempo cuando la religión es la equivocada pero cuando uno toma en serio la religión yo tomo en serio la religión entonces para mí personalmente es necesario saber dónde estoy parado yo no quiero que alguien venga conmigo y me diga a ver usted dígame ¿cuál es su religión? ¿qué clase de cristianismo es? me cuestionan muchas veces y yo tengo que responder yo no puedo decir ¿saben qué? este no sé yo estoy aquí por años y realmente nadie me hizo esa pregunta ni me interesa pero no puedo responderle yo no puedo responder así no puedo responder yo tengo que responderle saber por qué soy y creo en la teología que creo para que cuando alguien me diga explícame esto ¿por qué esto? siempre el por qué es necesario entonces yo tenga que explicar claramente precisamente con términos precisos ¿por qué creo lo que creo? porque la otra persona me va a cuestionar oye si yo tengo ¿qué? 50 años en una religión y ni siquiera sé qué es la salvación hay un problema conmigo hay un gran problema conmigo si yo titubeo la salvación entonces oiga yo hago una burla de mí mismo no no podemos ser así especialmente aquellos que se cambian de religión yo una vez pregunté a alguien oye ¿por qué te cambia esa religión? no sé es que simplemente me aburrí ¿te aburriste de qué? de la otra pero conocías esa religión bien para que te cambies porque algo no te gustó de ahí estaba muy lejos ok pero eso no es razón estamos hablando de la enseñanza pues tampoco entendí la enseñanza solamente me cambié eso es peor todavía porque usted se cambia de un lugar que no conoce no entiende a otro lugar hubiera sido mejor entender todo lo que enseño y decir bueno ya entiendo todo pero no estoy de acuerdo con esto con esto con esto y esta es la razón por la cual yo me salgo pero decir ya me canse pero eso no es razón no es que mi vecino él no el vecino tampoco representa la religión eso no es razón en Latinoamérica sucede eso no 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 usted tiene que estudiar a fondo esa materia de lo contrario usted está cambiándose de calcetines sucios y poniéndose otros sucios eso es o no tiene que saber conscientemente porque dejo eso ¿me entiende lo que estoy diciendo? yo quiero que me entienda porque esto es parte de la cultura religión es cultura un amante de la cultura sabe lo que está haciendo conoce reflexiona ¿me entiende lo que estoy diciendo? y eso es en todo aspecto de la vida no solamente religión educación economía política ya sabemos que los políticos son todos unos buenos para nada eso es evidente no nos sirve en la verdad pero hay que conocer a ver qué es lo que dice para tener un mejor conocimiento tenemos que hacernos tres preguntas ¿quién la fundó? ¿cuándo la fundó? nunca se olviden de eso ¿dónde la fundó? créame que eso a usted le va a dar un conocimiento y la gente va a estar impresionada por su conocimiento le va a decir ¿pero cómo sabe esta persona? vamos con la vecina ella sabe no solamente son tres preguntas básicas ¿quién la fundó? ¿cuándo la fundó? ¿y dónde la fundó? facilito para tener un mejor conocimiento vamos a hacer el siglo XVIII en el siglo XVIII sucede el primer avivamiento en la parte norte-este de las colonias americanas antes que se convierta en Estados Unidos 1730 hasta el año 1790 o 80 muchos no van pero generalmente cubre un periodo de 60 años 1790 más o menos son como 60 años más de una generación ¿cuál es el contexto social y filosófico? ¿la ilustración europea? ¿que habría paso a través del océano atlántico? ¿viajaba a las colonias americanas a través de esos filósofos? tiene que entender eso la religión no cae en un vacío la religión cambia en un contexto político-social filosófico-ideológico eso es así los pensadores de la ilustración enfatizaron una visión científica lógica en el mundo es decir la razón mientras minimizaba la influencia del papel de la religión en la vida de la sociedad ya se comenzó a rechazar la religión como algo inútil ¿para qué sirve la religión? ¿para hacer a la gente bruta? ¿superdiciosa? ¿creer en cosas? aparte que ya están brutas la religión les embrutece más y yo no quiero que me digan bruto sinceramente sinceramente ni cuando era iba a la escuela quinta ni cuando tenía ocho o diez años nunca me gustó que me vean a mi vida viene a la escuela pero no sabe absolutamente nada no sabe ni siquiera decir cuánto es dos más dos entonces ¿para qué voy a la escuela? claro si yo voy a la escuela a aprender y al final me saco cero oye ¿entonces para qué voy a la escuela? estoy engañando a mi papá a mi mamá mis amigos se burlan me dicen burro aunque el burro es inteligente los maestros también me vean mal oiga no 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 si yo voy a la escuela oiga yo tengo que estudiar lógico o no es así dígame usted o para qué uno va a la escuela la respuesta elemental y básica es para aprender eso es y uno aprende durante toda la vida o sea no hay alguien que pueda decir ¿saben qué? yo ya no necesito aprender ya me las sé todas no existe eso si usted se encuentra con alguien créanme le está engañando sigamos en muchos sentidos la religión se estaba volviendo más formal y menos personal durante este tiempo lo que llevó a una menor asistencia a la iglesia ya la gente comenzó a asistir menos a la iglesia la época puritana llegó a su fin eso terminó en el año 1690 ya no habían puritanos los nietos de los puritanos que estaban en 1700 ya era otra generación ya lo que sus abuelos habían pasado eso pasó mucha gente piensa bueno pero si todavía no el puritanismo para el año 1700 ya no había puritanismo ya no había estaban los nietos de los puritanos que es diferente es como ahora cada generación es diferente la generación la generación de ahora claro yo le puedo contar ¿no? a mis nietos ¿saben qué? mira que cuando yo era joven por aquí ellos me van a escuchar y a veces que ni se les interesa absolutamente nada porque la generación moderna es más importante claro ellos pueden ver las fotos antiguas entonces algo así parecía en los años 1700 la generación de 1700 era una generación diferente ya las colonias crecieron ya la ilustración comenzó a traer filósofos comenzó a desafiar elementos de la religión entonces ¿qué es lo que pasaba? muchos ya la religión igual que ahora no era importante pero mucha gente quería y vio de que es necesaria la religión y comenzaron a anhelar lo que ellos llaman y se conoce un abimamiento estamos hablando en 1700 Latinoamérica México Centro y Sudamérica bajo el imperio de la corona española católico católico romano sus antepasados católicos romanos los míos católicos romanos yo crecí en un hogar católico romano bien católico bien romano sí señor me enseñaron a mí a respetar a mis padres a respetar a mis mayores a decir por favor a agradecer me enseñaron a respetar a Dios a Cristo a la iglesia a orar o sea todos esos valores me enseñaron allí ¿me entiendes? que tenía que ser un niño educado que tenía que ser un niño respetuoso que tengo que tratar bien a las personas que tengo que ser gentil y amable que no tengo que hablar grosería ni garabato ni decirle váyase a la tal por cual no yo tengo que refrenarme o sea todos esos valores nacen en la hogar eso no me lo va a enseñar el carnicero de la esquina no 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 claro que no entonces la religión juega un papel importantísimo en la cultura de un país eso es innegable eso si no fuera así si no fuera así los ateos los abortistas y todos no estuvieran en contra de la religión en las escuelas bajo la excusa oh un estado laico que no mezcle religión con política eso es una gran mentira porque política es religión y religión es política eso es evidente cuando uno estudia la historia la biblia uno va a ver que es así no existe alguien o algún estado que diga aquí no entra la religión aquí es política eso es falso oiga la voy a repetir otra vez eso es falso porque las ideas y las creencias de uno dictaminan cómo uno se va a comportar si yo creo que realmente mis antepasados es un orangután y un chimpancé a mí no me va a importar nada el valor de la vida porque yo soy hijo de chimpancés que Dios ni que existe y por lo tanto yo puedo bueno la vida como el hombre no tiene alma ni espíritu hay que verlo como una masa de personas materia y se acabó no hay valor pero si yo creo que soy creado a la imagen de un Dios poderoso un Dios que desde el principio tuvo un propósito para mí y nos dio su ley para vivir bien para honrar a los padres para vivir en la sociedad bien para ser justos vivir en paz adorar a Dios y todos esos valores van a cambiar mi cosmología ¿me entiende? por eso es necesario saber dónde estamos parados ¿ok? sí ahí es necesario saber dónde estamos localizados y situados si no vamos a ser llevados por cualquier viento de mentira ¿quiénes son los protagonistas del primer avivamiento? uno el presbiteriano William Tennant William Tennant fue un ministro presbiteriano de Escocia que vino a las colonias americanas ¿se dan cuenta que es pura historia? yo no sé si a usted le gusta la historia pero a mí me gustó la historia desde que tenía dos años de vida de veras muchos no me creen pero sí tres años cuatro o cinco años ya me gustaba la historia sinceramente desde pequeñito ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? Jonathan antes de Jonathan Edwards antes de George Whitefield William Tennant vino a los Estados Unidos a las colonias a bueno enseñar las doctrinas presbiterianas reformadas ¿no? él tuvo como cinco hijos todos de ellos presbiterianos entonces él comenzó a ver que había algo diferente en esta colonia los catecismos las confesiones ayudan pero era muy frío era como entrar a un refrigerador afuera hace calor pero adentro hace frío congela y él dice las confesiones ayudan pero pero son frío es frío o sea esta nación estos colonos necesitan algo que les avive fíjese la palabra que les despierte entonces lo que sucede está que él comenzó a ver un momento entonces él comenzó a a predicar un mensaje más personalizado el encuentro con Jesús recibir a Jesús algo muy diferente a lo que se predicaba dentro del prefiterianismo su hijo Gilbert Tennant ministro presbiteriano entonces él vio la necesidad de predicar un mensaje más eufórico más personalizado en donde las personas vean el cristianismo no como algo formal sino como una vida fue allí entonces que estos presbiterianos que comenzaron a predicar el evangelio de una forma más efusiva más diríamos agresiva ¿no? comienzan a tener reuniones al aire libre eso se llaman reuniones al aire libre en inglés se llama camp meeting o sea reuniones en el campo ponían sus tiendas la gente se reunían en los bosques y comenzaban a a a escuchar se reunían como 10.000 20.000 personas ¿se imagina? estamos hablando de 1730 en ese momento viene también el evangelista de Gran Bretaña George Whitfield George Whitfield era una persona que viene de Gran Bretaña calvinista muy eufórico sus prédicas ¿no? sus prédicas de George Whitfield exacto miren sus prédicas llegaron a todas las 13 colonias ¿ok? los colonos que vivían ahí venían a escuchar a George Whitfield algo que no escuchaban de sus predicadores en ese tiempo mientras tanto con los prebiterianos William Tenent y Gilbert Tenent lo que pasa es que ellos en el año 1741 la iglesia prebiteriana se divide porque no aceptaron su mensaje en 1741 el prebiterianismo se divide entre la antigua escuela y la nueva escuela la antigua escuela eran aquellos que estaban en contra del avivamiento que estaba pasando las nuevas escuelas eran prebiterianos que daban la bienvenida a esto ese es el inicio de lo que podríamos llamar ya las raíces del evangelicalismo porque en esas reuniones al aire al líder venían gente de todas partes de nominación la mayoría eran puritanos descendientes de puritanos prebiterianos habían bautistas todavía los metodistas no venían los episcopales anglicanos no ellos eran de la alta iglesia ellos no se mezclaban con la chusma la chusma eran los presbiterianos los puritanos congregacionalistas los bautistas y otras sectas sabidas y por haber pero la la alta sociedad de la iglesia eran los los anglicanos ok los anglicanos si ellos no se meten con la chusma porque la chusma estaban ahí como locos predicando hasta que vino los hermanos wesley los metodistas que vamos a hablar de eso en un momento pero entonces después que se dividen en 1641 los tenan entonces comienzan a enseñar en lo que se llama la escuela de la de la cabaña en la escuela de la cabaña después eso se en unas décadas es una historia fascinante se convierte en la universidad de princeton en nueva york y la universidad de princeton si usted no sabe no se llama princeton university muy famosa a nivel mundial aquí está aquí pongo a través del milagro de la internet universidad de princeton fundado en 1746 ¿sabe quién fundó la universidad de princeton en 1746? presbiterianos escoceses presbiterianos escoceses para entrenar a ministros para que prediquen el evangelio hoy en día la universidad de princeton es una de las que están al tope aquí una de las mejores universidades igual que las otras universidades de Yale y Harvard que también fueron fundadas por puritanos o sea la influencia puritana presbiteriana en los Estados Unidos ha hecho de este país lo que es claro es una larga historia que porque no es el tema de ahora pero más adelante voy a hablar es más ya hablé de eso el año pasado pero lo puedo volver a hablar más adelante bueno sale de aquí de los presbiterianos de los presbiterianos 1746 George Whitefield calvinista anglicano también lo separan porque su predica en el Estados Unidos oiga este hombre recorrió todas las colonias de Estados Unidos a lomo de caballo ahí no había carro sabes que dame tu vehículo dame tu carro voy a o como lo dicen auto automóvil carro lo digo yo carro automóvil vehículo no había no había bicicleta no había bases o camiones de carga eran caballos en su caballito han visto la pequeña casa de la paradera la familia Ingalls así eran exactamente así eran aquí en California donde estoy a unas millas ahora que está el verano prácticamente a las puertas hay teatro en donde hay gente que vive así todavía sí 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 hay gente que vive así todavía como esos tiempos tienen sus caballos tienen sus carros o sea viven como en los antiguos bien bonito ok bien bonito un día que pase por ahí voy a tomar foto bueno así era así era la gente que se transportaba y así él vivía este George Wiffey predicando el evangelio él cambió los Estados Unidos en el siglo XVIII de gran manera y claro eso influenció bastante al otro gran teólogo científico filósofo de las colonias infaltable Jonathan Edwards 1703 1658 puritano de familia calvinista de teología un hombre que a los 14 años ya estaba en la universidad precoz super dotado en su intelecto le gustaba la ciencia le gustaba la filosofía sabía latín griego hebreo o sea era un niño prodigio él se convierte entonces en uno de los más grandes predicadores puritanos calvinistas de los Estados Unidos de América en el siglo XVIII Jonathan Edwards comienza entonces a predicar y él también fue separado porque su mensaje comenzó a ser ya más de avivamiento la gente se reunía ya no iban a las iglesias muertas como se dice los pastores los domingos veían y dónde está la congregación veo tres o se fueron con Jonathan Edwards y quién es él o es el predicador puritano de aquí de Massachusetts y cuál es su iglesia no no tiene iglesia está en el bosque en el bosque sí iban al bosque y habían 15.000 20.000 personas ahí escuchando a Jonathan Edwards mientras hacía lo mismo también George Willfield con 30.000 personas los tenants presbiterianos también o sea todas las colonias estaban en pleno avivamiento ¿se imagina usted eso? por eso que estos son los inicios ellos en ese tiempo no había evangélicos ni pentecostales en ese tiempo lo que había era un fervor religioso de volver al evangelio de una forma dinámica ¿me entiende? por eso lo llaman el primer gran avivamiento después vienen los hermanos John y Charles Wesley también aquí y ellos son los que traen el metodismo ¿por qué? porque en Inglaterra de donde eran ellos tenían un club el club de los santos y en ese club de los santos ellos practicaban la oración pero de una forma metódica eran súper archi hiper disciplinados ahí no era de que no tengo sueño ya me voy como muchos evangélicos se van no ahí eran súper disciplinados por eso se llaman los metódicos de ahí vienen los metodistas lectura de la biblia oración ejercicios espirituales ellos tomaban muy en serio cuando vienen a las colonias ellos traen todo eso y forman por primera vez las denominaciones metodistas pero claro la iglesia anglicana los rechaza y comienzan las divisiones también o sea es una historia larga esto de las divisiones pero ahí empieza eso ¿cuál es el resultado del primer avivamiento? bueno el primer avivamiento ganó mucho ímpetu en todas las colonias americanas a través del predicador George Whitefield electresante el tipo electresante por los documentos Jonathan Edwards también él no era tan eufórico pero predicaba por horas o sea se imagina predicar por horas hoy en día en 30 minutos ya están ya que hora termina el pastor no ahí predicaban en el bosque pinos grandísimos todo verdor el sonido del aire los pajaritos la naturaleza había el agua en ese lado los niños con la mano o sea estaba lleno llenísimo la gente sentaba allí como un camping picnic pero para escuchar la predicación ¿quién es ese del otro? los tenants los presbiterianos hacían lo mismo ok entonces el gran avivamiento tuvo muchos críticos también muchos pastores presbiterianos muchos pastores bautistas muchos pastores puritanos criticaron duramente a estos predicadores por la situación emocional había mucho derroche de emoción era muy emocionalista de verdad mucha gente lloraba cuando escuchaban había un grupo de mujeres que desde el momento mismo que empezaba a predicar Whitfield o Jonathan Edwards comenzaban a llorar oiga no terminaban de llorar dos tres horas y lloraban y lloraban y lloraban entonces todo eso contagiaba y muchos comenzaban a tener experiencias eso era lo que criticaban los pastores decían uno dividen iglesias porque lo hicieron dos emocionalismo porque la gente comenzaba a tener experiencias saltaban lloraban brincaban ladraban estamos hablando de 1740 1760 criticaban por la falta de intelectualismo bíblico porque era pura emoción y en verdad era pura emoción mucha gente venía pero era emoción o sea no había eso de estudiar las escrituras que se hacían en otras congregaciones pero a pesar de eso el primer amigamiento polarizó y creó justamente lo que se llama las iglesias antiguas las iglesias de la antigua luz y las iglesias de la nueva luz la antigua luz eran congregaciones conservadoras originales históricas que criticaban las congregaciones de la nueva luz eran congregaciones nuevas que surgían de ellos presbiterianos que se separaban que se dividían y formaban su propio presbiterianismo en base ya al avivamiento ya no en base a los catecismos ahora entiendo por qué muchos usted conoce oye hermano pero usted habla del presbiterianismo escocés pero aquí esta iglesia presbiteriana no hace lo que ustedes hacen claro porque esa iglesia presbiteriana que viene a México Centro y Sudamérica ya son las iglesias de la nueva luz entiende de la nueva luz que se dividen a causa de estos avivamientos ok y hay mucho que hablar de eso bueno termina el siglo XVIII pasamos al siglo XIX oye siglo XIX 1800 antes del siglo XIX para 1790 entonces sucede lo que se llama el segundo avivamiento el segundo avivamiento si el segundo avivamiento o sea que ya el primer avivamiento sienta las bases en la sociedad americana en las nuevas colonias ya Estados Unidos es Estados Unidos porque en la guerra de la independencia en 4 de julio 1776 nace los Estados Unidos de América al igual que el 27 como dije a ver vamos a ver igual que el 27 de septiembre de 1821 nace la ciudad de México en los Estados Unidos el 4 de julio es el día de la independencia política de Gran Bretaña o sea el 4 de julio que ya unos dos meses más vamos a celebrar otro aniversario más de la independencia de los Estados Unidos de América entonces eso fue 1776 durante el primer avivamiento por eso dice la revolución norteamericana de 1776 se luchó gracias a las predicaciones que hacían los colones por más de 50 años el ejército de George Washington que peleó contra Gran Bretaña estaba compuesto en su mayoría por presbiterianos luego por puritanos congregacionalistas bautistas hasta católicos romanos y algunos luteranos también ok no había muchos metodistas porque metodistas generalmente eran de la iglesia de anglicana y muchos criticaron eso ok también se dan cuenta que la religión mezclaba con la política pero la independencia de Estados Unidos fue gracias a la pelea de todos los presbiterianos porque no querían otra vez estar bajo la tiranía anglicana de la corona británica porque esa es la razón por la cual vinieron aquí porque en Gran Bretaña la corona británica que era prácticamente arminiana comenzó a perseguir a todos los puritanos calvinistas y le prohibieron predicar muchos fueron encarcelados y otros asesinados hubo una persecución lo mismo en Escocia a los presbiterianos también entonces tanto puritanos como presbiterianos dejan Escocia dejan Inglaterra y se vienen aquí a las colonias americanas en donde ellos podían practicar libremente su fe su puritanismo calvinista y su presbiterianismo que lindo todo el mundo viviendo de acuerdo a su religión venían los bautistas también muchos bautistas vinieron y cada uno cada uno en su en su territorio de acuerdo a su religión vinieron muchos católicos también eran una minoría los católicos al principio eran restringidos por los protestantes porque claro siempre decían catolicismo no es la religión es la religión del papa o sea que hubo cierta fricción contra los católicos en las colonias americanas en cuestión de la teología pero a pesar de eso los católicos surgieron hoy en día en Estados Unidos ahorita 2022 mayo 6 en los Estados Unidos de América la iglesia más fuerte en los Estados Unidos no son los protestantes ni el presbiterianismo son los católicos romanos aunque usted no lo crea así es mi amigo más adelante se puede hablar de ese tema pero ¿qué pasa en el siglo XIX? siglo XIX el segundo gran avivamiento fue diverso dos eventos principales el avivamiento en Kentucky en el estado de Kentucky de donde viene el famoso Kentucky Fried Chicken de ahí viene ok en la ciudad que se llama Cane Ridge con el predicador presbiteriano Barton Stone ¿se dan cuenta como los presbiterianos comenzaban todas estas cosas? ¿no? hubo una semana masiva de predicaciones avivamientos despertamientos lo llamaban ellos también en donde ellos decían que el Espíritu Santo bajó ¿se dan cuenta? no eran pentecostales pero ¿por qué dice que bajó el Espíritu Santo? porque otra vez se reunían en los bosques ¿no? más o menos unas 20.000 30.000 personas por una semana en el bosque dormían en el bosque acampaban en el bosque en el bosque comían oiga cocinaban de ese tiempo aquí hay un un lugar de ese tiempo que venía de los 1700 1800 donde muestran cómo comían cómo preparaban la comida frijolitos hacían un venado mataban un venado lo ponían en una parrilla y luego al mismo tiempo pavos salvajes gansos y un montón así de animalitos conejo ardilla así porque así comían ok eso eso es lo que ellos comían así esa semana mientras escuchaban a los predicadores ¿por qué estaban en contra de ellos? porque en esas reuniones había predicadores metodistas ya estaba el metodismo aquí bautistas y también habían presbiterianos se dan cuenta entonces era prácticamente de ahí se copian de ahí se copiaron los evangélicos después en el siglo XX pero todavía no estamos en el siglo XX estamos en el siglo XIX luego en el colegio Yale también sucede lo que ellos llaman experiencia avivamiento el director era el nieto de Jonathan Edwards se imaginan Jonathan Edwards y él comienza a permitir que hayan estas predicaciones porque Yale a pesar que había sido criado por puritano recuerde las generaciones cambian ya estaba entrando al materialismo estaba entrando al escepticismo al ateísmo al unitarianismo al socialismo o sea religiones filosofías totalmente opuestas al cristianismo también hubo lo que ellos llaman un avivamiento en la escuela ese es el tiempo durante el siglo XIX presbiterianos se achican comienzan a decrecer decrecer a ver ¿cómo se llama? me olvidé la palabra en español discúlpenme a ver ¿cómo se llama? comienzan a a ver a encogerse sí comienzan a encogerse los presbiterianos pierden poder y comienzan a encogerse decrecer los congresionalistas también pero los grupos que comienzan a crecer en el siglo XIX hasta ahora son los metodistas y los bautistas por eso que los Estados Unidos pasa de ser una nación presbiteriana a una nación bautista sí aquí los bautistas abundan habidos y por haber eso es cierto ok y eso son las dos principales denominaciones que comienzan a crecer metodismo se expande de una manera increíble increíble igual que los bautistas ¿quiénes eran los personajes importantísimos aquí? uno de los más importantes relevantes influenciantes popular clave en el desarrollo del evangelicalismo y de la cultura norteamericana su nombre es cien años después de Jonathan Edwards se llama Charles Finney en español pronuncian Finney pero la E es I y la Y no se pronuncia ok por eso se dice en inglés Finney Finney así Charles Finney Charles Finney fue un predicador presbiteriano ordenado a predicar en la iglesia presbiteriana pero como hablé hace poco no voy a expanderme ahora él no entendió la doctrina reformada presbiteriana menos los catecismos menos las confesiones y él inventó una serie de teologías de doctrina que dio a lugar la base del evangelicalismo norteamericano todavía no venían aquí la gente a México centro y sudamérica sus antepasados mi tatarabuelo católico romano los de usted también católico romano porque el catolicismo era la religión oficial en todo latinoamérica se dan cuenta o sea catolicismo fue fuerte hasta ahora lo es muchos dicen no ya no es no sí sí es porque es nuestra cultura aunque usted no sea católico romano es su cultura yo nací ahí y es mi cultura aunque yo no soy católico romano agradezco a Dios que nací ahí porque vuelvo a repetir lo voy a repetir siempre me enseñó a amar a Dios me enseñó a respetar a mis padres me enseñó las buenas costumbres educación buena ética amar lo bueno desechar lo malo hacer un hijo obediente y etcétera etcétera y etcétera en lo demás ¿me entiende? entonces eso me dio mi crianza cristiana católica romana así que doy gracias a Dios por eso que no fui gentil que no fui ningún inconverso desde pequeño fui cristiano porque me dieron el sello y el señal de ser en el pacto el bautismo de infantes eso es bíblico lo mismo que ahora como presbiteriano creemos y creo eso así que eso es nuestra cultura usted tiene que entender eso lo que pasa en el norte es totalmente diferente eso no pasa en Latinoamérica para el año 1800 ya ¿cuándo se independiza? ¿cuándo se funda México? otra vez 21 20 años después ya México va a ser independiente va a tener su ciudad 1821 ¿no se alegra usted eso? ¿se da cuenta cómo las fechas nos ayudan a entender de dónde somos y por dónde vengo y por dónde voy como dice la canción? exacto entonces Charles Finney se convierte en el predicador que inventa todo lo que se hace en el evangelicalismo que ellos exportan a México Centro y Sudamérica al final del siglo no ahorita pero al mismo tiempo lo que estaba haciendo Charles Finney con eso de la banca del pecador creó creó una división en las congregaciones también presbiterianismo estaba ya bajando de influencia los bautistas crecieron metodistas crecieron pero también aparecieron otros grupos nuevos nuevecitos nuevitos así como quien dice salidos del horno pan fresco salido del horno ¿no? cuando dicen anda a comprar pan pero mi mamá decía anda a comprar pan pero que sea pan fresco no pan del día de ayer y claro a veces traía pan del día de ayer porque el panadero me daba pan del día anterior pero en fin pero estas religiones eran nuevitas una de ellas los mormones oiga antes no había mormones ¿qué son mormones? nadie había escuchado de esa palabra ni en las colonias pero de un momento a otro aparecen los mormones luego aparecen los adventistas adventistas ¿y quiénes son ellos? y luego de ellos aparece la ciencia cristiana ¿y ellos quiénes son? ¿son cristianos o son científicos? decía la gente y luego ya al final del siglo XIX aparecen los que ¿aló? ¿alguien toca? si somos nosotros ¿y quiénes son? venimos a enseñar la Biblia tenemos una pregunta para usted si diga cuando usted muera ¿dónde va a ir? los testigos de Jehová el amigo que le conocen a usted desde pequeño de ahí también nace en el siglo XIX nadie conocía a los testigos pero claro Latinoamérica que no conocía nada estaba ya preparándose a recibir a los extranjeros una religión foránea sectas foráneas y la gente preparándose ¿no? preparándose para recibir a todo este tramo de gente de sectas primer país México norte de México la comida norteña de México les gustó bastante créanme que sí ellos se quedaron por dos razones por los tacos por la comida por el queso el chile y también porque bueno aquí esta gente no sabe nada de nuestra religión así que vamos a poner aquí comunas de testigos de Jehová comunas de mormones pentecostales habidos y por haber y la gente corriendo con estas sectas en fin otras sectas que nacen en ese tiempo vamos a hacer aquí tengo una lista en 1790 nace la iglesia negra metodista episcopal que después se convierte en la iglesia metodista pentecostal aquí nace 1790 en los Estados Unidos en 1813 también se crea la primera mira el nombre primera iglesia metodista protestante de la conexión de la unión africana metodismo metodista de personas de color un nombre larguísimo 1813 en 1816 se forma la iglesia africana metodista episcopal puro gente negrita de los Estados Unidos descendiente de esclavo se dan cuenta 1816 en 1870 se crea la iglesia cristiana metodista episcopal diferente a la iglesia metodista episcopal de negritos totalmente en 1880 se crea la convención bautista nacional 1880 la convención bautista nacional en 1890 se crea la iglesia original de dios santificada oiga yo nunca leí eso pero se crea en 1890 la iglesia de dios original oiga eso está tremendo ellos existen ahorita existen claro son unos contados miembros pero existen déjenme tomar un poco de agua gracias a la iglesia de cristo de la santidad 1896 esta iglesia de cristo de la santidad son los precursores del pentecostalismo pentecostales atención algún pentecostal por ahí algún pentecostal que me está escuchando o si conoce usted dígale amigo pentecostal ya sé quién es tu mamá tu papá de dónde vienes no le va a entender pero dígale tú naciste en el año 1896 le va a quedar mirando yo no sé qué estás hablando pero ese es su nacimiento 1896 1897 se divide y forma la iglesia de dios en cristo también de personas que creen en todo eso 1897 1812 se crean los menonitas reformados los menonitas reformados son anabautistas que vinieron prácticamente en el siglo XVII de Alemania yo prediqué en las iglesias menonitas fui pastor de jóvenes en la iglesia menonita aquí en California su universidad está unas tres horas de donde yo vivo fui a su universidad conozco ahí son anabautistas son una de las organizaciones más organizadas que existen en los Estados Unidos de América y son anabautistas son de Alemania son muy pero muy conservadores los menonitas hacen mucha labor social en 1825 aparece la secta unitaria americana 1825 muchos de los unitarios eran antiguos presbiterianos muchos dicen ¿cómo que un presbiteriano se va a meter? bueno fíjense los que iniciaron los aviamientos eran presbiterianos hay una historia larga del presbiterianismo en Estados Unidos y porque ahora perdió fuerza los que crecieron fueron los bautistas 1830 la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días mormonismo los mormones los que van dos con camisa blanca corbatita nombre y van americanos hola ¿cómo están? mi nombre es Joseph yo compartir con usted el mormón yo compartir con usted Biblia por favor un ratito con usted en su casa por favor muy educados ellos van a toda Latinoamérica de dos jóvenes y señoritas bien vestiditos vienen de 1830 ¿no? menonistas reformados sí pero no son reformados de calvinistas son otro tipo de reforma 1830 también utiliza el movimiento del nuevo pensamiento estos diosos son gnósticos movimiento del nuevo pensamiento ellos son los que se llaman la ciencia divina la iglesia unida la ciencia de la mente esto se ve por aquí en muchas congregaciones son pequeñas pero todavía existen ¿sí? yo los veo yo decía ¿de dónde vienen estos? esa es simple mi pregunta muchas sectas de los años 1800 1840 aparece lo que se conoce como los adventistas del séptimo día y se convierten en ese título en el año 1863 con la mujer Ellen Dewey la cual todavía sí exactamente prácticamente el evangelio de la prosperidad sus fundadores que son pentecostales agarran mucho de la ciencia del nuevo pensamiento de 1830 mucha gente no sabe eso pero de ahí sacan o sea ellos no los inventan ellos como saben que la gente en la mayoría es ignorante es la verdad ellos sacan cosas de ahí y enseñan a la gente oye la gente cree pues mire mire Latinoamérica charlatanes como Cashel lo creen le dan le regalan su dinero no hay dinero en Latinoamérica no tienen dinero yo no sé de dónde sacan dinero honestamente y le dan dinero a Maldonado le han hecho millonario gente que dice yo me dicen hermano yo no tengo con qué comer un pan por dos semanas pero anda y diezmo yo le digo hermano si dice que no tiene que comer no y el diezmo o es que el diezmo es sagrado pero a quién se lo da a Dios como se lo doy al pastor que está pidiendo es un robo eso es un con mayúscula ro ve o robo se dan cuenta por qué creen que estoy diciendo eso del evangelicalismo para que sepan dónde están parados oiga por favor es para el bien de usted sáquese ya las vendas de los ojos no regale su dinero esto lo traen las sectas me estás tendiendo y si no pues hágalo si no quiere si no al fin al cabo si no quiere pues hágalo ya ni modo pero déjeme terminar déjeme terminar espiritualismo 1840 hay una iglesia espiritualista 1840 aquí están los grandes amigos testigos de Jehová 1870 mire entonces cuando usted va con testigo hágale esta pregunta anótela a ver anótela primera pregunta ¿qué año se fundó? así dígale pregúntenle nomás ¿qué año se fundó? segunda pregunta nombre del fundador así y tercera pregunta esto sí ¿dónde lo fundó? así dígale sin pelear se les pregunta y nada más ya no le escuche ni le haga entrar a su casa a tomar té no, no, no nomás hágale esas otras preguntas y eso con todas las actas no se olvide espero que eso ya lo esté usted escribiendo y recitando a todos sus hijos e hijas en su casa ¿qué más? en 1875 se forma la sociedad teosófica esa sociedad teosófica todavía existe es la base de la nueva era ¿ustedes han escuchado de la nueva era que salieron en los años 1980-90? bueno esta es la base de la sociedad teosófica la iglesia de los shakers ¿han escuchado la iglesia de los shakers que les decía cuando caminan puras mujeres caminan así en sus reuniones un sombrero largo caminaban así vestidas de negro y se visten de negro luego se dan la vuelta caminan así luego levantan la pierna o sea no, de veras así baila nunca han visto como bailan los shakers bueno tal vez nunca no sé si en google hay o en youtube pueden poner shaker dancing o sea baile de los shakers y va a ver como ellos y puras mujeres vestidas de negro hasta ese punto da miedo ok luego está 1889 se funda la iglesia el baile del fantasma ¿cómo hermano? no, no, no sí hay una secta que se fundó en 1889 se llama secta el baile del fantasma ¿se dan cuenta cómo a partir de todo esto sale? ¿no? era generalmente un movimiento espiritual que apareció inclusive en los indios de la parte occidental de los Estados Unidos recién en 1869 ¿no? ¿y por qué sale otra vez con lo mismo? un indio de ahí un jefe indio tuvo visiones ¿se dan cuenta? visiones todos tienen visiones tuvieron visiones y a partir de ahí forma su secta entre ellos la iglesia americana nativa también la iglesia polaca nacional católica y los hay un grupo que se llama two by two o sea dos por dos o sea esta es una secta pero de la más 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 graciosa fuera de onda ¿no? y hay más todavía pero todo esto en el siglo XIX ahora esto no es nada ¿eh? porque ya para entrar al siglo XX empieza la explosión de todas las sectas también este es un pequeño grupo pero aquí ya están las bases de los grupos evangélicos que para el siglo XX comienzan ya para 1906 7, 10 comienzan ya vamos a México oiga mexicanos si tienen una historia increíble de puro pentecostales y sectas heréticas ¿ok? ya sabe ya sabe ¿ok? Centroamérica todo mismo Centroamérica también entonces ya sabe de dónde vienen y a dónde voy como dice la canción ¿ok? pero la canción dice no importa de dónde vengo y de dónde voy bueno en realidad en religión sí importa de dónde vengo y a dónde voy sí importa sí importa ¿ok? así que luego les paso una lista una nota referente a esto quiero terminar con esto hermanos espero que esto les haya ayudado a entender más acerca del origen de las sectas evangélicas y otras sectas también siglo XIX la explosión entonces ya sabe no vienen de Jerusalén no son profetas del antaño son de aquí de aquí nomás inglés es puro inglés y como dije cuando apareció el mormonismo la gente se quedó asombrada decía ¿qué es mormón? no conocemos mormón pues sin ellos conocían mormón y se vienen aquí a Latinoamérica y hacen iglesias grandísimas y la gente corriendo ¿no ha visto a su vecino que no habla inglés corriendo con los mormones? ¿no ha visto? ¿lo vio? que se van corriendo ¿lo ha visto? cuando van corriendo con los mormones dígale vecino los frijolitos se están quemando vecino no, no, no mira no escuché no sé su canción antigua una rancherita escucha vecino vecina no, no, no no pierda su tiempo mire vamos a hacer otra cosa dígale así sin problema sí, sí dígale así usted le va a ayudar bastante o invítale a mi canal invítale que la gracia de Dios sea con todos ustedes hermanos amén